Buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo, muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura que está haciendo verme el anime de One Piece por primera vez en la live, así que muchas gracias, estamos en la saga de Arabasta y vamos a hablar del arco de Whispik. Una cosa que se me olvidó mencionar en el anterior vídeo, y es que esto es muy importante, y es que en el anterior vídeo conocieron a quien sería Bibi, que es un personaje que sale muy importante, y creo que era Mister 1, no sé quién número era, no me acuerdo, era Mister Número no sé qué, y parecían malos, parecían muy cabritos, por así decirlo, y por HB esta gente los llevará en su barco hasta esta isla de Whispik y la recibirán con los brazos abiertos, una gente increíblemente amable con los piratas, que dice esto, usted qué guay, le dan de comer, le dan de beber, y hasta que resulta que efectivamente esto es una trampa, pero Zorro, o Zorro, se da cuenta de esto y pelea contra toda esta gente que la está liando parda, Luffy se despierta y dice, pero qué haces tío, que nos han dado de comer, son buena gente, qué haces pegándoles y se pelean a madrazos, es una pelea que bastante entretenida, la verdad, hasta ya, bueno, pues se descubre que en realidad esta gente está protegiendo a Bibi, porque en realidad es una princesa, y te quedas todo loco, este señor que estamos viendo aquí, perdón, este señor que estamos viendo aquí es el que finge todo el ser alcalde y todo eso, y te quedas todo loco y dices tú, pero bueno, y esto, esto, cómo, cómo está, cómo está pasando todo esto, pero bueno, y son cosas que irán avanzando a lo largo del capítulo, que ya veréis, y bueno, pero HB ahora tienen que ir a, ahora basta, a, a solucionar la cosa con la princesa y demás, básicamente así el arco por encima, así, a rasgos con taos, rápido y fugaz es esto, eh, yo vamos a colocarlo en la lista de cuál, cómo me parece este arco, vale, así que vamos a ver, quito esto, esto es todo en directo, chavales, bueno, en directo, no es todo en directo, es que no me, me he propuesto no evitar ya, me he propuesto no evitar porque, porque sí, porque sí, trata menos, bueno, eh, esto es como lo dejamos la última vez, y yo creo que el arco de Whiskey Peak, Whiskey, Whiskey Peak, es normalito, ahora, ¿es mejor que la Villa de Usup, o debería bajarlo? yo creo que lo dejaría en normalito, eh, yo creo que lo íbamos a dejar en normalito, incluso bajar la Villa de Usup abajo, eh, a normalito, eh, es que viéndolo con esto, yo creo que Villa de Usup y Roman Downs, Roman Downs, perdón, Roman Downs lo bajaría abajo a normalito, eh, sí, 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 vamos a bajarlo a normalitos, creo que lo quedaría así, ahora mismo, lo veo mejor, lo veo mejor, sí, 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 Así me va a quedar el este. Pues bueno, así me queda el maravilloso top que estamos haciendo. ¿Qué os parece? ¿Estáis de acuerdo conmigo o no estáis de acuerdo conmigo? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo que es el arco de Little Garden. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.